Me pueden aflojar Te vi en la mano de quien te decía tu dueño Pero miré tus ojitos tan tristes y vi que no era tu sueño Y sentí en el universo pequeño Desde después conquistarte mi empeño Y al fin hoy te tengo mi amor Por ti me voy Mi reina y por ti yo vivo Y siempre tu serás mi adoración Por ti me voy Mi reina y por ti yo vivo Y siempre habitaré tu corazón Y ahora más hay algo que te dañe Que es parte de mi vida Por mi Dios que voy a amarte Cada día más, 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 más Por ti me muero Mi reina y por ti yo vivo Y siempre habitaré ¡Viva la mujer! Uy, uy! ¡Vaya gozan! ¡Vaya gozan! ¡Vaya gozan! ¡Vaya gozan! El Juan Julio 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 El Juan Julio